El fallo es en el Tribunal Civil y Comercial, tercera nominación, donde le hicieron lugar al reclamo por daño moral a Rubén Descalzo. ¿Esto qué implica? Esto implica que se lo condena a los herederos del ex arzobispo Storni y al arzobispado de Santa Fe a pagar una suma dineraria. ¿Qué es lo que se comprueba acá? ¿Que hubo un delito? A ver, lo que se comprueba es que existió en su momento una relación contractual, es difícil de explicarlo, pero bueno, la técnica es esa, una relación contractual entre un seminarista y el seminario de Santa Fe, por el cual no se cumple, bueno, como todo contrato. Y eso genera un daño frente a Rubén Descalzo, por el cual se lo condena al ex arzobispado y a los herederos de Storni. ¿En qué monto se lo condena? ¿Qué deben pagar? El monto, bueno, el monto es 750 mil pesos, mucho o poco, no lo sé. Lo más importante que tiene el fallo es, sobre todo porque genera un precedente y un fundamento, o sea, la jueza habla que no llega caprichosamente al número, sino que, bueno, considera que ese número es el equivalente a 100 salarios mínimos vital y móvil, que creo que es lo más interesante que tiene el fallo, sobre todo. Claro, decís que la condena es por la relación laboral que había entre Descalzo y... No, relación contractual, contractual, ¿sí? O sea, sabemos que, bueno, el seminario es una institución educativa por el cual uno accede a ser sacerdote, y existen teorías, sobre todo, no es un contrato oneroso, porque todo el mundo asocia a un contrato oneroso, pero los contratos pueden ser gratuitos y aún así generar consecuencias económicas. Digamos, el resarcimiento es porque él tuvo que abandonar el seminario porque denunció un abuso sexual. Exacto, 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 sí, sí, exacto. ¿Por eso se establece este resarcimiento? Por eso se establece ese resarcimiento y por eso además es condenado el arzobispado, ¿sí? Porque en definitiva el seminario es un organismo educativo dependiente en forma directa del arzobispado. ¿Y por qué los familiares de Storne en este caso? Y porque Storne está fallecido, ¿sí? Y las causas civiles, a diferencia de las penales, siguen a los herederos. ¿Esto no tiene nada que ver con la causa penal que se extinguió con la muerte de Storne? No, no tiene nada que ver. Si bien la jueza toma prueba producida en la causa penal. Llegó, fundamentalmente llegó. Yo sigo sosteniendo que acá pasa por otro lado, no pasa por la parte económica, pasa por la parte humana, que es uno de los pilares de la iglesia y de la cual se han olvidado. Ya varias veces, y lo vengo repitiendo y se lo dije a mucha gente, falta una disculpa de la parte de la iglesia. No solo con Rubén, con todas las víctimas que por lo menos existen en Argentina, que no ha llegado hasta el día de hoy. No ha llegado, no ha llegado. Y ojalá algún día llegue. ¡Gracias! Gracias por ver el video.